¿Qué onda amigos? Esto llega la continuación de A Partido de Hoy Trabajaré como el Señor de la Ciudad, desde su capítulo 226. Pero antes de comenzar, no se olvide de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer A Partido de Hoy Trabajaré como el Señor de la Ciudad, el 226. La pólvora, como el nombre lo sugiere, es un poder que produce violentamente chispas, flamas, etc. Azufre, salitre, el poder del carbón y el poder obtenido por la mezcla correcta de ciertos ingredientes. Y el resultado es la pólvora. Está hecho. ¿Es eso? Maestro, cuando dijiste que era muy peligroso, pensé que sería más peligroso. ¿Es este el resultado? Por supuesto, es peligroso. Ocurrirá un accidente si no prestas atención. Si no me crees, intenta encenderlo con una pequeña llama. Déjeme hacerlo. ¿Qué tan peligroso puede ser? ¿Qué? Mira, te estás tan asustada. Maestro, me probaste. Eres muy malo. Mina, recuerda organizar a alguien para que almacene estas cosas apropiadamente. Manténlo en un lugar seguro del fuego y no dejes que nadie lo vea. Después de todo, este invento es muy peligroso. Está bien, lo tengo. Joven maestro. Maestro Liu Feng, he estado buscándote por todos lados. ¿Qué pasa? Maestro Liu Feng, gracias por cuidar de mí. Me sentiría mal si solo me quedo y no hago nada. La cola de las sirenas puede ser transformada en piernas. Solo nos ayudamos mutuamente. También obtuve mucha información de ti, ¿no es así? Por cierto, tu cuerpo aún no se ha recuperado completamente. ¿Sabes que no debes forzarte a ti misma? Está bien. El maestro Liu Feng es realmente una buena persona. Cuando regrese, debo pedirle a mi padre que le agradezca. Mina, acompaña a Bilis. Necesito discutir algo con él y Dalena. Sí, maestro. Hola, señorita Mina. Estudio de la mansión del señor de la ciudad. Así que, ¿cuánto hierro pudimos conseguir del reino de Aoli? Si se funde, será difícil apoyar a nuestro plan existente. Esta cantidad es demasiado pequeña. Esto es más de dos veces la cantidad que le da a la tira del caos. ¿Cuán lejos está de satisfacer nuestro plan? Por lo menos dos veces la cantidad de acuerdo a lo que dijeron ellos. Eso es cuatro veces la cantidad que ellos le vendieron a las tira del caos. ¿Estarán de acuerdo? Princesa Daisy, ¿qué ha estado haciendo en la ciudad estos días? Ellos... Estos... Este también. Y este Müller, tú lo pagas. Ella entra y sale de varios mercados cada día. Están interesados en todo y compran a donde sea que ella vaya. Muchos lugares lo han vendido todo. Ellos son dignos de ser enanos. Maestros de los minerales. Ellos son realmente ricos. Sería grandioso si pudiéramos tener más dinero por cosas como esta. Esta es una cosa muy buena. Cuantas más cosas puedan despertar su interés, más cosas podremos poner en la mesa de negociaciones. Esto es verdad. Cuando ellos fueron al granero a ver, ellos parecían estar muy interesados en la máquina de vapor del joven maestro. Y me pidieron información acerca de la máquina de vapor todo el tiempo. ¿Máquina de vapor? ¿Máquina de vapor? El joven maestro lo hizo con gran dificultad. ¿Y ellos quieren usarlo? Esta también es una oportunidad. Maestro, vas a... Esa es una máquina de vapor. ¿Qué pasa si otras personas lo usan para ponerse al día con nuestro desarrollo? Está bien. Siempre y cuando lo último en tecnología esté en nuestras manos, el resto estará bien. Es raro para alguien mirar hacia adelante y estar interesado en esto. Entonces, podremos hacer buen uso de ello. Eli, deja que algunas personas tomen la iniciativa de filtrar algo de información de la máquina de vapor. Y deja que los enanos sepan lo que hace la máquina de vapor. Ellos deben tener una idea de lo que van a comprar. Está bien. Al día siguiente. Piense a Daisy, señor Miller. ¿Cómo están el día de hoy? Vivo una vida satisfecha. La ciudad de Xi'an es un lugar donde las personas pueden complacerse fácilmente. Me alegra escuchar eso. Vamos a empezar. Está bien, Maestro Liu Feng. Su Excelencia Liu Feng, de acuerdo a lo que la señorita Dalena mencionó antes. La ciudad de Xi'an prepara una flota para enviar trigo y una línea de ropa a nuestro reino cada mes. El precio será establecido del mineral de hierro al 70% del precio de las tierras del caos. ¿Esto es correcto? Con respecto al número de mineral de hierro, no hay problema. Solo seguiremos de este acuerdo. Ah, Maestro. No te preocupes. Pues... Princesa Daisy, deberíamos... Sí. Su Excelencia Liu Feng, antes de eso, todavía queremos agregar algo al acuerdo. ¿Eh? Aquí viene. Cuando estábamos en la ciudad de Xi'an, vimos algo llamado Máquina de Vapor. Escuché que es un secreto de su ciudad de Xi'an, pero todavía esperábamos ser capaces de comprar dos y esperábamos que Su Excelencia Liu Feng pueda estar de acuerdo. Máquina de Vapor, eso no es barato. Siempre y cuando podamos satisfacer las condiciones, Su Excelencia Liu Feng puede pedirlo. Bueno, desde que a la princesa le encanta mucho nuestra Máquina de Vapor, vamos a tener que mirar este acuerdo. ¿Visto? ¿Tanto mineral de hierro? Su Excelencia Liu Feng, ¿estás bromeando? No hay manera. Después de todo, no hay muchas Máquinas de Vapor. Por supuesto, es un trato justo. Si la princesa cree que es muy caro, entonces solo no lo compre. Olvídalo, princesa. Es demasiado caro. No. Acepto este acuerdo. Bueno, la princesa realmente tiene determinación. Espero tengamos una buena cooperación. Bilis, creo que tu cuerpo se ha recuperado completamente. Es verdad, eso es grandioso. Hey, espera. Tú deberías ser la única que deberías saber mejor la condición de tu cuerpo. Por cierto, mañana el barco de los enanos regresará al reino de Aoli. ¿Quieres ir a casa con ellos? Si es así, puedo pedir que cuiden de ti durante tu viaje. Por supuesto, si quieres pasar un par de días más en la ciudad de Xi'an, puedes quedarte aquí. Quería, pero mi gente no ha escuchado ninguna noticia de mí durante mucho tiempo después del accidente, por lo que necesito regresar tan pronto como sea posible para que ellos puedan estar tranquilos. Sobre eso, Su Excelencia Liu Feng, ¿todavía puedo venir a la ciudad de Xi'an a jugar en el futuro? Por supuesto, las puertas de la ciudad de Xi'an están abiertas para ti en cualquier momento. Nicole, Ellie y las demás también te darán la bienvenida. Ser capaz de tener más interacción con las sirenas puede ser benéfico para el futuro desarrollo de la ciudad de Xi'an. Gracias, Maestro Liu Feng. Puerto de la ciudad de Xi'an. Princesa, todos los bienes están en el barco. Estamos listos para navegar. Princesa Daisy. Su Excelencia Liu Feng. Esta visita a la ciudad de Xi'an realmente me ha abierto los ojos y me gustaría agradecerle a Su Excelencia Liu Feng por su hospitalidad, pero no tengo suficiente tiempo y no puedo disfrutar de todo en la ciudad de Xi'an. La señorita Daisy puede venir a la ciudad de Xi'an en cualquier momento. Estaremos muy honrados de darle la bienvenida. Creo que serán bienvenidos a nuestra mina de hierro. Olvídalo, de cualquier forma. También nos gustan las cosas extrañas. Espero tengamos una cooperación agradable. También espero que todo marche bien. Princesa, todavía no comprendo el por qué tuviste que gastar mucho dinero por la máquina de vapor, aunque en realidad es increíble. No lo sabes, pero mi instinto me dice que todo esto vale la pena. Solo tómalo como una inversión y no creo que esta inversión nos haga perder. Señorita Bilis, decuéstese y relájese. La llamaremos cuando lleguemos. Muchas gracias, tío. Este Liu Feng tuvo suerte y fue capaz de salvar a una sirena. La tribu de las sirenas se ocultan en lo profundo del mar y son independientes. No hay forma de que los forasteros puedan interactuar con ellas. Si la ciudad de Xinjiang puede formar una buena relación con la tribu de las sirenas de esta vez, no tendrán por qué preocuparse por el mar en el futuro. Ya veo cuántas perlas de lo profundo del mar gris que manden esta vez las sirenas en agradecimiento. Señorita Bilis, llegamos al lugar. Es verdad, gracias por todo. ¡Alto! Identifíquese ahí. Princesa Bilis, está de regreso. Tribu de las sirenas. ¡General, general! Padre, estoy de regreso. Bilis. General Kusen. Es increíble que hayas podido regresar. ¿Estás bien? Estoy bien. Lo siento por haberte preocupado, padre. Está bien, desapareciste después de la batalla. ¿Cómo llegaste hasta aquí en estos días? Padre, fui herida cuando le mentí a la tribu para ir a pelear con los piratas de ese día. Afortunadamente, fui rescatada por un grupo de personas que pasaba por ahí. He estado recuperándome en su ciudad durante este periodo de tiempo. Esos piratas, tarde o temprano los encontraré y ajustaremos cuentas. Por cierto, ¿quién es la persona de la raza humana? Él es un humano de la nobleza llamado Liu Feng. Él tiene una ciudad llamada Xi Yang junto al río Yoshui. ¿El río Yoshui, la ciudad de Xi Yang? Entonces realmente tenemos que darle las gracias a Liu Feng por esto. Vengan aquí, preparen cinco cajas de perlas y envíenlas a la ciudad de Xi Yang. Padre, a ellos no parece hacerles falta perlas. ¿No les hace falta perlas? ¿Cómo puede ser esto? Me pareció increíble la primera vez, pero después descubrí muchas cosas increíbles acerca de la ciudad de Xi Yang. ¿Hay incluso una ciudad así? ¿Una ciudad donde humanos y demi-humanos coexisten? Padre, ¿puedes dejar que yo le dé la gratitud a la ciudad de Xi Yang? Pienso que todavía quieres ir a la ciudad de Xi Yang. Me conoces muy bien. Necesito que tomes un descanso por el momento. Y cuando termine de lidiar con los piratas, vamos a echar un vistazo. De acuerdo. ¿Cuál es la ciudad de Xi Yang? Maestro, un invitado está aquí. Él es el único que aceptó su carta de invitación a la subasta. Veamos quién es la persona que vino. ¿Tú? ¿Cuánto tiempo sin verle, maestro Liu Feng? Esta vez estoy aquí en la ciudad de Xi Yang, en Son de Paz. ¿Una misión de los obispos de Dios? Sí. De acuerdo a mi información, ellos ya están muy cerca de la ciudad de Xi Yang. Su Excelencia Liu Feng debería de recordar al obispo Parking de antes. Cuando él estaba solo, casi causó un desastre en la ciudad de Xi Yang. Esta vez, si los obispos tienen a más personas en el castillo de Xi Yang. Por lo que le sugiero a Su Excelencia Liu Feng que los intercepte en las afueras de la ciudad. ¿Qué es lo que quieres? Su Excelencia Liu Feng estaba bromeando anteriormente. En favor de la reina de Yadian, estoy aquí para convencerlo de su disposición a cooperar. La información sobre la misión es un pequeño regalo de nuestra parte. ¿Con qué de eso se trata? Mañana pretenderán estar dispersos por la ciudad de Xi Yang y todos tomarán notas de los lugares de reunión para no cometer errores. Después de entrar, todos saben cómo deben actuar, ¿no es así? Primero, contactaremos a aquellas personas que en el fondo están enojados e insatisfechos con el estatus quo. Y los persuadiremos para que crean en nuestro señor. Después de que los creyentes lleguen a ser una multitud, usarán pequeños beneficios para causar caos y forzar al señor de la ciudad a hacer lo mismo que las ciudades anteriores. Maestro obispo, no se preocupe, lo haremos muy bien. Vamos a prepararnos. Escuché que hay muchos orcos en el lugar que visitaremos esta vez. Los orcos son personas sin sabiduría e inteligencia. ¿Qué trabajo tan fácil? También escuché que los orcos en la ciudad de Xi Yang son muy inusuales. Especialmente algunas de las mujeres orcos. Ellas no solo son hermosas, sino también son muy candentes. Supongo que para eso sirve un orco. No digas eso, debemos exorcizar a esas mujeres orcos cuando llegue el tiempo. Estoy suficientemente segura de que no los dejaría entrar a la ciudad de Xi Yang. ¿Quién? ¿Una bestia orco? ¿Qué fue ese sonido? Dios mío, tenga cuidado. Ataque enemigo. ¿Cuál es la situación? Obispo, tenga cuidado con el ataque. ¡Mátenlos! Al parecer, ¿no es esta la solución? La determinación del ejército de su excelencia Liu Feng es realmente invaluable. Esos chicos solo saben causar problemas. ¡Ríndanse o nos mataremos! ¿Ese es el Robin? ¡Él es la mano derecha de la reina! ¡Este suceso debe ser reportado de inmediato! Palacio de Yadian Ministros, hoy voy a anunciar un nuevo decreto. Pueden echarle un vistazo y entonces pueden decirme qué es lo que piensan. Esto es. Su majestad, eso no es verdad. Su majestad con tal decreto haría a la iglesia pensar y en caso de levantar sus sospechas, nosotros... ¿La iglesia? Te lo preguntaré. ¿El reino de Yadian es mío o de la iglesia? Su majestad, por favor, tranquilícese. En realidad... Este decreto debe ser aprobado. Esta reina está loca de nuevo. Habla de boletines en las afueras del palacio. ¿Y qué? ¿La reina quiere reducir nuestros impuestos y reducirlos mucho? Pero, ¿la reducción es mucha? ¿El reino tendrá suficiente dinero para hacerle frente a los problemas en el futuro? Pero, ¿qué rayos? Solía tener que pagar a la iglesia, además de los impuestos del estado. Pero, ¿ahora me quedará algo de dinero? ¿Lo ves? Hay muchos beneficios por venir. ¡Larga vida a la reina! Templo de los Obispos de Dios Arzobispo Yad Su Alteza Arzobispo, ese es el decreto emitido repentinamente por el consejo de la reina el día de hoy. ¿Acaso ella está intentando comprar el corazón de las personas? ¿Qué reina tan desobediente? Estudio de la mansión del señor de la ciudad Podemos usar las nueces negras como combustible. La máquina de vapor también ha sido perfeccionada inicialmente. Parece que es hora de una revolución. Agencia de noticias de la ciudad de Xi'an Jefa, necesito que le eches un vistazo a estos manuscritos. Está bien. Jefa, la primera edición del diario de esta mañana está terminado. Está bien, déjamelo a mí. Al parecer, las palabras que veo se están volviendo más borrosas. ¿Acaso no me voy a quedar ciega si esto sigue así? ¿Visión? ¿No es el Maestro Liu Feng? ¿Realmente es el Maestro Liu Feng? ¿Hay alguna otra persona que se parezca a mí? No, no quería decir eso. Es solo que no lo veo con claridad. Has estado muy ocupada, ¿verdad? Visión, debes descansar un poco. Gracias por su preocupación, señorita Eli. Su Excelencia Liu Feng, ¿hay alguna noticia que necesite ser promovida en el periódico esta vez? Sí. Aquí hay algo que necesito que promuevas por mí. Encuentra una fecha cercana y públicalo. Está bien, por favor, déjeme leerlo. Visión. ¿Qué pasa, Maestro Liu Feng? ¿Cuántos dedos ves? No, tres dedos. En caso de que ellos lo descubran, que no puedo ver claramente, ¿seré despedida? Como pensaba. Lo siento, Maestro Liu Feng, por favor, no me corra. No seré un pedimiento para mi trabajo. ¿Despedirte? ¿De qué estás? Es solo miopía, no te despediré. ¿Miopía? ¿Qué es eso? Es complicado de explicar. De cualquier forma, aquí tienes. Solo ponte esto. Gracias, Maestro Liu Feng. Esto es... Es tan... ¿Puedo ver con claridad? Guau, tan linda. Pobre de mí. La jefa es tan linda. ¿Linda? ¿Se refieren a mí? Yo, yo... El encanto de las chicas con gafas es muy fuerte. Visión, deberías prestar atención a la forma en la que lees en el futuro. No leas en lugares con poca luz. Si no puedes ver claramente, recuerda venir a verme con anticipación. Sí, Maestro Liu Feng. Ey, no me vean. Vuelvan a trabajar de nuevo. Sí, jefa. Discúlpame, Maestro Liu Feng. Necesita que yo le eche un vistazo a estos documentos, ¿no es verdad? Ah, esto es... Dame un periódico. ¿Ah? ¿Industria? ¡Darga vida al señor de la ciudad! ¡Se excelencia Liu Feng! ¡Lo amamos! Hola a todos. Soy el señor Liu Feng. Creo que todos saben, después de leer el periódico, que construye la primera planta de energía a vapor aquí en la ciudad de Xi'an. Por lo que podemos hacer que la ciudad de Xi'an sea más próspera hasta alcanzar un nuevo nivel. Señor Liu Feng, ¿qué es una planta química de energía de vapor? Para ponerlo de manera simple, son talleres a gran escala que usarán máquinas de vapor como fuente de poder para formar una línea de producción donde el trabajo manual será reemplazado por el trabajo mecánico. Al mismo tiempo, con las máquinas de vapor, el rendimiento de cada trabajador será de 5 a 10 veces más que ahora. ¿Tanto? Esto llegará a ser el corazón y la línea de vida más crítica para nuestra ciudad de Xi'an. Y por supuesto, los salarios también aumentarán. ¡Muy su Lu Feng! Incluso si nos dices de esto, todavía participaremos. Entonces, declaro que la era de la industria de la ciudad de Xi'an ha comenzado. Templo de los Obispos de Dios. ¿Qué? ¿El grupo de misioneros que fue a la ciudad de Xi'an, todos están muertos? ¿Hellos fueron asesinados por las personas de la ciudad de Xi'an? Sí, así es, alzobispo. Y también vi entre las personas de la ciudad de Xi'an a una persona de la reina. Esta es una trampa, señor alzobispo. Ahí está, reina. Alzobispo, tengo un reporte para usted. Dilo. Las palabras contra usted han sido divulgadas en la ciudad y los espías han identificado al hombre de la reina. Ah, esa reina es su pequeña chica de nuevo. ¿Soporte que ella se sentara en el trono y así es como me paga? Alzobispo, por favor, cálmese. Si ella es tan desobediente, entonces ya no necesita ser la reina. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No mires y regresa adentro. Lo siento. Ayuntamiento del Palacio de Yadian. Díganme, ¿a dónde fue la reina? Alzobispo, nosotras tampoco lo sabemos. Señor, no la encontramos. No hay señal de ella ni en el patio trasero, en las habitaciones, ni en el salón del consejo. Ya, ella se ha ido. Una copa más, una copa más. ¿Has escuchado eso? Algo pasó en el palacio anoche. Solo sé que por el momento el templo envió una carta diciendo que la reina actualmente es un hereje. Por lo que el templo rompió en el palacio y la arrestó. Parece que nuestro rey cambiara de nuevo. Escuché que hay otras historias de trasfondo. ¿Historias de trasfondo? ¿Qué historia de trasfondo? Todos saben acerca del decreto que la reina intentó implementar hace algún tiempo. Eso fue una cosa buena, pero es una lástima que la reina no lo haya hecho bien y llegase a ser un hereje. Sí, mi esposa y yo lo mencionamos al principio. En ese momento habíamos decidido ahorrar algo de dinero para comprar una vaca. Para que si después no tuviésemos que preocuparnos por cultivarlo todo. ¿O no? ¿Acaso este vino no es demasiado amargo? Yo también lo había escuchado, por lo que estaba aprendiendo un viaje. Yo planeaba abrir una tienda. De hecho, la razón por la que la reina fue atacada por el arzobispo fue por el decreto, porque el decreto contrastaba con los intereses del arzobispo. Pero, ¿hereje o no? Eso solo es una excusa. ¿Qué? He escuchado sobre eso de mi nuera, que es cocinera en la iglesia. Parece que una vez que la ley esté vigente, afectará los ingresos de la iglesia. De cualquier manera, es muy complicado en breve. Afectará el dinero de la iglesia. ¿Qué? Entonces, ese es el por qué el arzobispo estaba sobornando a la reina. Eso es indignante. Sí. Imposible. ¿Cómo podría el arzobispo hacer una cosa así? Entonces, si la reina hizo lo correcto, ¿por qué el arzobispo llevó a sus tropas al palacio? Sí. Necesitamos respuestas. Sí. Puerto de Yadian. Mi señora, lo que hizo fue peligroso. ¿Cómo sabré cuáles son los resultados sin haber visto por mí misma las reacciones de las personas? Por lo menos, el resultado es bueno, ¿no es así? Y también muy emocionante. Su Excelencia, todo es como lo habíamos planeado. El resentimiento público hacia el arzobispo Yad está en aumento. E incluso algunas personas quieren apelar para que el arzobispo Yad la libere. Pero él es el arzobispo después de todo. No esperaba que le afectara tan rápido. Tomémoslo con calma. Es una pena que esta vez los sueños de muchas personas fueron destrozados. Temo que habrá muchas personas que no podrán ser capaces de dormir esta noche. Dejemos que el arzobispo Yad soporte la ira de las personas. Además, no estaba intentando mentirles. Por lo menos, siempre y cuando yo sea la reina, seguiré implementando esta política. Su Majestad, si realmente esta mentira se lleva a cabo, entonces nuestra ciudad no tendrá absolutamente impuestos en el futuro. ¿Quién dijo que no? No, pero Su Majestad la reina lo dijo como excusa. Siempre y cuando el arzobispo caiga, ¿acaso no podemos recoger las ofrendas extras de las personas de la iglesia? Ellos no recogerán nada más bajo de lo que nosotros lo haríamos. Así que de eso se trata. Bien, Duque Weller, Caballero Terrence, deben obedecer esta vez. Iré a la ciudad de Xi'an en secreto mientras trato de conseguir este aleado. Deben hacer buen uso de esta oportunidad y seguir promoviendo las buenas nuevas. No importa si la ciudad se sume bajo el caos. Sí. Siempre y cuando derroquemos a los Obispos de Dios de una vez por todas. No temo restablecer el reino de Yadian, por lo que soy capaz de hacerlo. Viviremos de acuerdo a sus expectativas. Entonces, estoy partiendo. Mansión del Señor de la Ciudad de Xi'an Estoy de regreso. Bienvenida de vuelta. ¿Por qué tan tarde el día de hoy? Todo es sobre la industria. Hay mucho que hacer. Es mucho trabajo. ¿Dónde está Mina? Ella debe estar con el joven maestro. Esa gata. Mientras yo estaba afuera trabajando. Ella está aquí divirtiéndose con el joven maestro. Mina está protegiendo al joven maestro. Por cierto, Nicole. ¿Estás cómoda con que Mina esté haciéndolo con el joven maestro? ¿Por qué estás preguntando esto tan repentinamente? Yo tengo curiosidad. ¿Por qué no vas y se le preguntas a Mina? Esto es... No sé qué decir sobre esto. Tú fuiste la primera en seguir al joven maestro. Deberías saber lo mejor que Mina. ¿No es así? Meli, si sigues con esto, no habrá cena para ti el día de mañana. ¿Qué? ¡No! No hablaré más, no hablaré más. Vamos a cambiar el tema. Fue la única que vino primero. Es bueno que haya conocido al joven maestro. Es bueno que le haya gustado. Pero, ¿por qué dejé que Mina lo tuviese primero? Nicole, no me ignores. ¿De qué están hablando? ¿Mina? No, no estábamos hablando de nada. Mina, ¿no estabas con el joven maestro? No puedo estar alrededor de él en estos días. Meli, si estás tan preocupada, ¿por qué no te quedas con el joven maestro durante un par de días? ¿Qué? ¿Yo? Sobre eso, parece... ¿Ah? ¿Quién quiere dormir con él? No hay forma de que vaya. No es conveniente para Mina en estos días. Así que yo... Nicole. No puedo, joven maestro. ¿Qué es lo que no puedes? Joven maestro, no ha sido nada, nada. Llama a todos. Tengo un anuncio que hacer. Sí, maestro. Lo he entendido. La guerra entre el primer y segundo príncipe ha empezado. ¿Tan pronto? Sí, así que tenemos que comenzar a actuar. Joven maestro, por favor, danos la orden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Newda, envía a un equipo de lobos guerreros a poder hacer los puertos importantes a lo largo del río para asegurarnos de que la campaña marche sin problemas. Sí. Eli, estás a cargo de movilizar las armas y siempre debes asegurarte de que tengamos suficientes armas de soporte para la batalla. Sí. Newer, debes poner a todos los ejércitos defensivos en mi estado de alerta. No quiero ver a los soldados destrozados por la guerra. Entrar en la frontera occidental e irrumpir con nuestro trabajo. Sí. Tío Ye Lee, ¿cómo va tu proceso? Su Excelencia Liu Feng, puede estar seguro de que la primera flota de barcos ha sido ensamblada y nuestro departamento de ingeniería ya está listo para prepararlo para su inspección. Está bien, gracias chicos. Entonces, reiteraré la siguiente tarea principal para la ciudad de Xi'an. Lo primero es preparar los suministros para el invierno y lo segundo es apoyar completamente el ligero comienzo de las operaciones de invierno. Sí. Al norte del Imperio Británico. ¡Mátenlos! En el otoño, el gran príncipe Luz llevó a su ejército al norte a pelear en la guerra con el segundo príncipe Grena. Al comienzo de la guerra, el príncipe Luz solía forzar a su ejército hacia el ejército del príncipe Grena como si no hubiese mañana. ¡Maldición! ¡No puedo parar a este bastardo! ¡Retirada! ¡Retirada! Debido a la falta de capacidad para pelear y al hecho de que nadie podía parar al príncipe Luz, la única cosa que podía hacer era retirarse. La fuerza del príncipe Luz estaba presente a miles de millas de distancia, pero el príncipe Grena solo podía confiar en el río. Pero apenas era capaz de resistir a esta guerra. Casa de Grena. ¡Maldición! ¿Cómo puedo dejarlo seguir así? Su Alteza, no se preocupe. Como su aliada, ya hemos pensado en una solución. Quiero que conozca a nuestro guerrero especial. Lord Blackknife. Con él aquí, el príncipe no será gran problema. Hola, su Alteza. ¿Podremos confiar en él? Parece que su Alteza no cree en nosotros, del Black Iris. ¿Quién eres? Ya conozco Kim del Black Iris, su estimada Alteza. Su Alteza, no se preocupe. Podemos volver a la ciudad. ¿Ah? Un lugar cercano. ¡Hay un incendio! ¿Qué está pasando? Reportando a su Majestad, alguien ha incendiado el campamento. ¿Qué diablos? ¡Maldición! ¿A qué están esperando? ¡Vayan a apagar el fuego! ¡Su Majestad! ¡Eso no es bueno! ¡El ejército del segundo príncipe está aquí! ¿Qué? ¡Maldición! ¡Un contraataque! ¡Organizar un contraataque! ¡La tierra está partiéndose! ¡Maldición! ¡No puedo ver nada con este humo! ¡Ustedes dos, acompáñenme! ¡Sí! ¡Cúbranme! ¡Su Majestad! ¡Váyase! ¡Van a traspasarnos! ¡Maldición! ¡Salgamos! ¡Hay un incendio! Bueno, al parecer aquí hay una falla, pero... Bueno, continuemos. En resumen, no quiero tratar a los soldados como un número. Y no quiero ser así. Entonces, así es como es. Entonces, ¿qué acerca de tu reina? ¿Cuándo llegará? Está en camino, está en camino. Debería estar aquí en un par de días. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Jome señorita! Parece que no eres de aquí, ¿no es así? Este es un nuevo invento del maestro de la ciudad. Se llama Buque de Vapor. ¿Buque de Vapor? ¿Qué nombre tan extraño? Al principio no estábamos acostumbrados, pero después nos acostumbramos. El señor de la ciudad dijo que esta es una máquina que puede caminar por sí sola, únicamente hirviendo el agua sin que requiera mano de obra. El señor de la ciudad dijo que es una creación científica. ¿Ciencia? Es algo que nunca he escuchado. Este señor de la ciudad Liu Feng está siendo cada vez más y más interesada. Tres ciudades. Cuando estaba peleando con el príncipe Grena, Liu Feng se atrevió a atacar mis ciudades. Moviliza a las tropas, le enseñaré una lección a ese bastardo de Liu Feng. Su majestad, si atacamos a la ciudad de Xi Yang, ahora temo que el príncipe Grena llegará después de nosotros. Estaremos en un grave problema si somos atacados por la retaguardia. ¿Qué están diciendo? El grano y pasto fueron quemados y hubo otro ataque furtivo detrás de ellos. ¿Cómo podemos pelear esta guerra? No se preocupe, su majestad. El obispo ha enviado a sus hombres por comida. Y ahora están aquí. En cuanto a la ciudad de Xi Yang, unificaremos las tres ciudades. Después de cuidarnos del príncipe Grena, no hay que precipitarse. Finalmente, hay buenas noticias. Pero, su majestad, la guerra debe terminar antes de que comience el invierno. De otro modo, no podremos mantener nuestros suministros. No creo que sea así. Si matamos a todas las personas del príncipe Grena, ¿acaso no tendremos todos los suministros que necesitamos para el invierno? Su excelencia Liu Feng, permítame presentarle a su majestad, Timothy, la reina de Yadian. Bienvenido a la ciudad de Xi Yang, su majestad, Timothy. Debido a la confidencialidad, todo tenía que hacerse de manera simple. De acuerdo, está bien. Así que, ¿tú eres Liu Feng? ¿Qué pasa? Eres guapo, me gustas mucho. Por favor, cásate conmigo, y entonces gobernaremos juntos todo el reino de Yadian. Saltes a Timothy, es muy buena bromeando. Ha venido desde muy lejos, ¿por qué no descansa un poco? Su majestad, ¿de qué estaba hablando hace un momento? Soy seria acerca de esto. ¿Habla en serio? Por supuesto. ¿Acaso no sería mejor que un genio como Liu Feng llegara a ser algo más que uno de nuestros aliados? Ella fue demasiado lejos. Cálmate, Eli, tú eres la única que es astuta. No importa, solo quiero regañarla. Vino aquí e intentó seducir al joven maestro. Esto es inaceptable. ¿Acaso esto no prueba que el joven maestro es muy atractivo? Bueno, solo debes confiar en el joven maestro. Yo ciertamente creo en el joven maestro. Eres guapo y me gustas mucho. Por favor, cásate conmigo y entonces gobernaremos juntos todo el reino de Yadian. Pero, pero en realidad, ¿quiere llevarse al joven maestro al reino de Yadian? ¿Jovem maestro? Está bien, me he decidido. Nicole, me asustaste. ¿Nicole? Hey, Eli, llegas tarde otra vez. ¿Por qué es tarde? Eres una tonta. ¿Podré entrar? Jovem maestro, es hora de descansar. Está bien, espera hasta que termine esto. ¿Es un trabajo urgente? Es algo sin importancia. Nicole, tú... Entonces, joven maestro, es hora de que descanses conmigo. Maestro, vaya más despacio. Nicole, estuviste muy enérgica esta noche. Maestro, no digas más. Jovem maestro, ¿sabes cuál es la cosa más afortunada que me ha pasado en la vida? Esto fue el hecho de haberte conocido. Me gusta el joven maestro y estaba preocupada de que el joven maestro se ha llevado lejos a otros lugares donde no pueda verlo. Así que, ¿estabas intentando dar un paso adelante porque estabas enfadada por la reina Timothy el día de hoy? No, no te burles de mí, maestro. En realidad, la persona más afortunada soy yo. ¿Eh? Soy huérfano y a nadie le importó en el pasado, ya sea si muriera o viviera. A nadie le importaba. Hasta que las conocí, me sentí como en casa. No te preocupes, valoro mucho a todos, ya sea a ti, a Mina o a Eli. Todo en la ciudad de Xi'an, lo tomo en serio. Ya sea si es ahora o en el futuro, lo que quiero es protegerlos a todos y vivir una vida cómoda. ¿Qué hay con respecto al trono de Yadian? No me importa nada de eso. Joven maestro. La noche pasada. Debes estar exhausta desde anoche. ¿Por qué no descansas un poco? Mina, ¿estás cansada? Yo siempre termino muy cansada. No estoy del todo cansada. El joven maestro, él es muy gentil. Sí, gentil. Mina, si lo mencionas de nuevo, toda tu comida del día de hoy serán calabazas amargas. ¿Qué? No digas. Odiosa. Estoy un paso por detrás de otra vez. Eli, come despacio. Guau, es un gran desayuno. Todo es comida que nunca he visto. Su Alteza. Se llama Timothy, ¿de acuerdo? Señorita Nicole, ¿no es verdad? Es una de las novias de su excelencia Liu Feng. Si se hace todo esto, eso es increíble. Sí, sí. Jo, ¿qué debería de responder? La comida es buena. Nicole, ¿serás una buena esposa? Su excelencia Liu Feng es muy afortunado. Buena esposa. Esta persona, ella no parece tan mala. Y esta, debe ser la famosa señorita Eli, ¿no es así? Ese gran nombre, yo. He escuchado que no hay control sobre las cosas importantes de la ciudad de Xinjiang, que no pase por ti. No sé cómo se miraría el caos sin tu ayuda. Gracias a eso, la ciudad de Xinjiang puede desempeñarse hasta el día de hoy. Y además, además del liderazgo de su excelencia Liu Feng, su ayuda es indispensable. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Tengo esa fama? Entonces, ¿esta la edicad es la legendaria señorita Mina? ¿Ah, legendaria? Un asesino que camina en la oscuridad sirviendo la luz bajo la sombra del señor Liu Feng. La vigilante de la noche, quien difunde secretamente la noticia de la justicia en toda la ciudad de Xinjiang. Si tan solo pudiese tener un guardia así, no tendría que preocuparme de nada. Qué absurdo. Mina, tu cola, la cola te delata. El hecho de pensar en competir contra ustedes hace que me pregunte si puedo ganar. Después de todo perderás. ¿Qué están discutiendo? Maestro, su excelencia Liu Feng. He estado esperando por ti durante mucho tiempo. Vamos a empezar con la discusión y la cooperación. Ah, está bien. Esa mujer, pensé que ella era buena hace unos momentos. No estés nerviosa, el joven maestro no será engañado por ella. ¿No es así, Nicole? Sí. ¿Por qué siento como si estuviese perdiendo algo de nuevo? Estudió el señor de la ciudad. Su Alteza Timothy, su idea es que quieres llevar a la ciudad de Xinjiang como una respuesta externa para la pelea con el exobispo en el reino de Yadian, ¿no es así? Sí, creo que siempre y cuando recibas su ayuda, definitivamente seré capaz de hacerlo. Acerca de eso, ¿qué obtendrá a cambio la ciudad de Xinjiang? Su Excelencia Liu Feng, ¿acaso no es suficiente el hecho de casarse conmigo y gobernar el reino de Yadian? Su Alteza Timothy, no pareces comprenderlo completamente desde este punto de vista, por lo que estás negociando una relación conmigo. Si ese es el caso, el día de hoy no debería ser un buen momento para hablar. Será mejor que hables con Earl Robin antes de que vengas a mí. Ah, espera. Además, no estoy interesado en el matrimonio, le agradezco su amabilidad. ¿Intentando conseguir un boleto gratis? Qué chica ingenua. Su Alteza, no se desanime, las negociaciones son así. Habrá muchas oportunidades, de eso no quiere decir que el señor Liu Feng no esté dispuesto a cooperar con nosotros. ¿Reina? ¿Qué rayos pasa? ¿Acaso no sea atractiva? Con que eso es lo que le importaba. Estudio del señor de la ciudad. Su Alteza, la llamada cooperación es un acto de reciprocidad entre dos partes en condiciones de igualdad. Sin el reclamo de una de las partes. Necesitas saber exactamente por qué ellos quieren trabajar contigo. Y tú necesitas asegurarte de que la otra parte lo sepa o que se den cuenta de lo que estás haciendo es mutuamente beneficioso. Al menos puede hacer que se vea así en la superficie. Maestro, ¿realmente queremos trabajar con Timothy? Si las condiciones lo permiten, un aliado más es mejor que un enemigo más. ¿Cuáles son las condiciones para que usted coopere con ella? Por supuesto, que sean lo suficientemente beneficiosas y no hagan daño ni uno ni a otro. Ahora mismo, Timothy, solo quiere usarme como un cheque en blanco. Con ella como garantía para que le ayudemos. Con ese tipo de cosas no puedo cooperar con ella. Bueno, sabía que el joven maestro no sería engañado. En verdad, no sabía que estabas preocupada. ¿De qué tonterías le estás hablando? ¿Cómo podría? Su Excelencia Liu Feng. ¿Sualteza real, Timothy? Perdóname por lo que hice hace un momento. Ahora quiero hablarte formalmente sobre la cooperación. Está bien, siempre eres bienvenida. Su Excelencia Liu Feng, primero quiero hacerle una pregunta. Dilo. No parece que tengas necesidad de nada ahora mismo. En el caso del dinero, tú controlas gran parte de la frontera occidental y todos los bienes y comercios están controlados por tu ciudad de Xi'an. Sin embargo, te negaste a gobernar ya de ahí conmigo. Tengo mucha curiosidad por saber qué es exactamente lo que quieres. ¿Qué sentiste al respecto? Hasta donde yo sé, todo lo que sé sobre ti es por la ciudad de Xi'an, acerca de esta ciudad. ¿Qué es lo que piensas de ella? Quiero saber cuál es exactamente tu objetivo. Originalmente, quería preguntarle lo mismo también. Esta no es una simple ciudad para mí. Mis recuerdos están aquí. Para mí, este es mi hogar. Por lo que quiero desarrollar y fortalecer aquí. Todo es para que las personas a mi alrededor y yo tengamos una vida mejor. También, es para que pueda tener el poder suficiente para proteger a las personas que me importan. Así que, de eso se trata. Es este el objetivo interesante de Su Excelencia Liu Feng. Su Excelencia Liu Feng, el reino de Yadia fue una vez el imperio más poderoso. Pero debido a la causa de que el asobispo está envejeciendo gradualmente, ahora es un país que está muriendo. Las personas son ignorantes. La aristocracia está rota y la teocracia es corrupta. Quiero restaurar la gloria pasada del reino de Yadian. Yadian recuperará su resplandor y llegará a ser tan enérgica como la ciudad de Xi'an. Por lo que quiero que cooperes conmigo. Hablando exactamente, te pido que me ayudes. Su Alteza. Así que, ¿qué es lo que obtendré de todo esto? Su Alteza estará libre de la invasión de los obispos de Dios. También conseguirá la amistad del futuro poder y una alianza real. Además de abrir un mercado para ti en el reino de Yadian. Esta es una inversión. No sé si Su Excelencia Liu Feng está interesado. De acuerdo, es muy tentador. Estoy de acuerdo en esta cooperación. Ahora, háblame acerca de los obispos. Gracias, Su Excelencia Liu Feng. El interés es el mismo y el potencial es enorme. Así que, ¿por qué no estar de acuerdo? Por cierto, Su Excelencia Liu Feng, la propuesta de matrimonio que mencioné antes todavía es válida. Mantente alejada del joven maestro. Su Alteza, Timothy, tú... Su Excelencia, de acuerdo a mi información, el alsobispo tiene cinco personas importantes en el imperio. Algunos de ellos son Parkin y Kailu, quienes fueron capturados por ti, Su Excelencia Liu Feng. En cuanto a los otros tres, todos están junto al primer príncipe. ¡Déjalo ir! ¡No! Esto es porque las rechacé y no puedo decir nada al respecto. ¡El gigante está viniendo! ¡Corran! ¡No me mates! ¡Ah! Huir precipitadamente, al fin y al cabo, es lo que hace una rata incompetente. ¡Son un montón de basuras! ¡Cinco ataques y ese hombre los ha repelido! ¡Ninguno de ustedes puede lidiar con ese hombre grande! Su Alteza, ¡Relájese! El poder de la tribu gigante no es realmente fácil de manejar. ¡No importa si él es gigante o un enano! ¡Lo quiero muerto! Su Alteza real, los gigantes son extremadamente poderosos, y no hay muchos sobrevivientes de la descendencia de los gigantes en este mundo. Temo que vamos a tener que cambiar la manera en la que tratamos con él. ¿Cuál es el método? Usar veneno. ¿No? Permítanme presentarle a Su Alteza al Maestro de Venenos, el Maestro Dick. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí, nos tocaría el capítulo 236, y eso es todo por ahora. Bye. Bye. Vamos a ver. Bye. 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 ¡Gracias!